Bueno pues a Frankie López y aquí andamos en Team Roping, hoy en esta ocasión venimos para el cumpleañero a Conrad Este evento va a ser especialmente para él, va a ser un evento de comida y de un poquito de roping Como los ven ahí, ya se están este... A ver, a ver, ¿para qué estamos hoy aquí Lalo? ¿Qué tal amigos? Estamos hoy aquí en Arena al Diamante para festejar a Conrado Hoy en sus 49 años, previos a los 50, quiere hacer una buena fiesta, imagínate cómo va a estar al año que entra Tómale, ¿y va a haber pedo o qué? No Frankie, aquí queremos ser una asada entre puros amigos y convivir y cenar, echarnos un refresco Ambiente familiar Ambiente muy familiar Muy familiar, como puedes ver están todos sus señoras, hijos y aquí todos, toda la familia Ambiente familiar ahorita, así es como empezó y al rato vamos a ver el video como terminamos Ahí estamos, a ver Saludos, gracias Conra, muchas felicidades, que te la pases muy bien, que Dios te bendiga y siga cuidando muchas gracias de estas Y que llegue al 50, ¿verdad? Yo creo que ya los paso Mi Conra, desde la Ciudad de México con caballos y toda la pinche banda que ya conoces Muchas felicidades y gracias por la invitación Muchas felicidades mi Conra, gracias por invitarnos a esta lazada para festejar tu cumpleaños, que sigas cumpliendo mucho más Felicidades Conrado, que te la pases muy bien Feliz cumpleaños A ver, mándale un saludo a Conrado, a ver, échale un saludo, no te dejes vergüenza Conrids, muchas felicidades, espero que te la pases bonito y te sigas haciendo estos tipos de eventos tan bonitos Un abrazo Un saludo para Conrado hoy por su festejo de su cumpleaños Felicítame mucho a Conrids, que cumpla muchos más, ánimo, felicidades Quito, mijo, feliz cumpleaños, que cumplas muchos más y que Dios te siga dando más años de vida para poderte seguir aguantando Pásala bien, que Dios te bendiga, un abrazo Ahorita, ahorita, mando unos saludos a Arandas, Jalisco, desde la arena Sacamecate Para Conrado, para Conrado Hernández, hoy en su cumpleaños nos trataríamos de divertir Y mandamos un saludo al amigo Conrado y felicidades por su cumpleaños Y que siga teniendo más Y que siga teniendo más, ya tiene como 60 años ¿Qué tal señores? Saludos para Conrado, aquí festejándolo, una lazadita, a gusto Y a todos los del Team Roping, ya están llegando aquí para la celebración del Conrado Aquí, así que miren, ¿cómo está? ¿Chiquito fest? Chiquito fest, ahorita le cambio porque yo le puse el Conrra fest, pero chiquito fest Un saludo para Conrado, feliz cumpleaños campeón Un saludo Muchas felicidades, pásate a la poca madre, un fuerte abrazo A ver, ¿tú también? Felicidades La suerte le nazca del alma, que de su corazón brote fuerza y valentía para soltar un barril o estirar un novillo Tranquilla, aquí estamos desde la arena, el diamante festejando a Conrado, el emperador Conrado Vengan allí y acompáñenos Saludos, aquí estamos en el Conrad fest Estamos en una lazada del Team Roping, divirtiéndonos y disfrutando del momento Saludos Frankie López, la verdad, pues no podemos aquí Estar con el cumpleañero, si no nos echamos un shot, aunque sea de chiquito y vamos a verlo Muy bien, ahorita nos puede dar dos shots Porque aquí el cumpleañero insiste que nos echemos uno Claro, sí, tranqui, para festejar Para festejar, exactamente Y miren, lo que no puede faltar, pues es un Viva México Este, y miren, aclaran, le dijimos a la señorita que un chiquito y casi lo llenó de la mitad Pero está bien, nos lo echamos de todos modos Ahí va, Viva México Bueno pues, saludita Saludos Frankie Para tu cumpleaños, que te la pases chingoncísimo Gracias Frankie Hola Conrado, muchas gracias por la invitación Te ha comprado muchos años más Que te sigas pasando muy bien Felicidades Chucho Sigue dando follete mismo Muchísimas felicidades Conrado Lo mejor Síguela pasando muy bien Saludos mi Conra en esta noche Que te estás pasando tan agradable Que terminó con un éxito de los Morales Y saludos aquí a todo el equipo Que estamos en el Steel Roping Y que nos apasionan los caballos Saludos La fiesta de Conrado ¿Qué estamos comiendo? A ver, platícanos un poquito Tenemos aquí un asado de costillas, de cabeza, de pollo, de bull pork Que es como puerto deshebrado De pecho de toro, que es como brisket Tenemos el Sausage, que viene siendo el chorizo argentino Ahí vamos, ahí vamos, lavamos Ahumado, eh ¿Qué me decías ahorita? ¿Qué es lo más chingón de esta comida? ¿Qué es lo que te gusta más de aquí? Hasta ahorita A ver, a ver, a ver No te dais, no te dais Yo uso la fiesta después de aquí De verdad, miren nomás como se llenó de raza Segundo Tercer lugar Tercer lugar Una entrevista a ver como andamos Como estuvo la lazada, platícanos Buenos días Divertidos en gobernarnos La pasamos muy bien Hay que preguntarle Conra, ¿cómo te lo has pasado ahorita en tu cumpleaños? ¿Cómo ha sido? Muy bien Muy divertido Muy padre Quiero ser un favor de acompañar a tus bastantes amigos Y pues siguiendo festejando Y divirtiéndonos A ver, vamos a investigar cómo estuvo el Conra Fest A ver, ¿cómo estuvo el Conra Fest? La comida Fenomenal A lo que estamos acostumbrados A lo que estamos acostumbrados Y como siempre Todo un éxito Nos la pasamos a todo dar Felicidades al Conra nuevamente A ver, mándale un saludo Estudando Gracias ¡Gracias!